Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando Como ya sabéis echamos este A5 online Ya no se nos parsearon el truco de dinero ilimitado con la prostituta Pero vengo a traerle una nueva solución Para ganar dinero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero, vamos a dejar entrar a un amigo a nuestro garaje, ¿vale? Una vez que lo dejamos entrar, como estáis viendo, él nos ha llamado al timbre Y nosotros lo dejamos entrar a nuestro garaje Bueno, aquí tenéis el vehículo que queremos duplicar Que sería en este caso el Ader Lo podéis hacer con otros vehículos de lujo Pero os aconsejo este vehículo, ¿por qué? Porque os darán 760.200 por cada vez que vendáis el vehículo Presionamos Sheller y pondremos acceso a vehículo pasajero Una vez que lo tenemos en acceso a vehículo pasajero Nuestro amigo se montará Y como veis, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro amigo ahora? Es muy, muy fácil Se lo voy a poner aquí en una pantallita a la izquierda Él lo único que tendrá que hacer es presionar flechita hacia debajo Cambiará a personaje, pero no se meterá en modo campaña, no Se pondrá con la pantalla que dirá ¿Quieres salir? ¿Quieres cambiar de personaje? Se quedará con la pantalla en negro, como estáis viendo Él se queda con la pantalla en negro Y una vez que se quede con la pantalla en negro Nosotros saldremos de nuestro garaje Como veis, lo único que tendremos que hacer es volver a entrar Nuestro amigo todavía está con la pantallita en negro Y una vez que esté con la pantallita en negro Volvemos a entrar Bueno, él no se lo quitará hasta que nosotros no le digamos, ¿vale? Ahora, ya le diremos a nuestro amigo Ya te puede quitar la pantalla en negro Lo único que tiene que hacer es presionar círculo Y se quitará la pantalla en negro Una vez que nuestro amigo se ha quitado la pantalla en negro Ya es cocer y cantar, chavales Cocer y cantar Lo único que tendremos que hacer es Cada vez que entremos Compramos en Legendary Motorsport un LG Una vez que compremos un LG Ya sabremos que Es como el truco anterior más o menos Siempre cuando entremos compraremos un LG ¿Vale? Que muchos me preguntan, Furi, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, cuando entremos Como habéis dicho, compro un LG Y lo cambio por otro vehículo No por el ADER Nunca por el ADER Que el ADER es el que vamos a utilizar para vender el truco Una vez que hemos comprado el LG Como veis, hay un hueco en blanco Y lo que haremos es Nos vamos a la bolita azul Y cogemos nuestro ADER Y lo duplicamos por el que hemos comprado por el LG Como veis, ya tenemos dos ADER Lo único que tendremos que hacer Para volver a repetir el truco Nos montamos en el vehículo Nuestro amigo estará bugueado Y una vez que nuestro amigo esté bugueado Porque le ha dado círculo para salir Como habéis dicho antes en la pantallita negra Volvemos a salir y entramos Habéis dicho que mi amigo acaba de desaparecer Ya él no tiene que hacer nada más Hasta que nosotros terminemos de hacer el truco Como veis, yo ahora mismo lo que he hecho Es comprar otro LG Está el sitio en blanco, como estáis viendo Y ya he duplicado el ADER Hasta que no aparezca el ADER No volvemos a duplicarlo, ¿vale? Como habéis dicho, he comprado un LG Una vez que he comprado el LG Nos vamos a la bolita azul Y cambiamos el ADER por el LG Como habéis dicho Ya he vuelto a entregarnos el ADER Y como veis He salido, he entrado Compramos de nuevo otro LG Una vez que lo compramos Nos vamos a la bolita azul Lo cambiamos por el ADER Y ya tenemos de nuevo otro ADER Como estáis viendo aquí Me aparece Y cuando me aparece Me monto de nuevo en el vehículo Y así consecutivamente Todas las veces Cada vez que entréis en el garaje Lo único que tendréis que hacer es Comprar un LG Os lo repito, ¿vale? Una vez que compramos el LG Lo único que tendremos que hacer es Irnos a la bolita azul Y cambiar nuestro ADER Por el LG que acabamos de comprar Una vez que ya nos llegue el ADER Pues nada A llenar el garaje completamente Yo os lo voy a dejar Para que veáis que se puede llenar El garaje completamente Solamente con la ayuda de un amigo Y nuestro amigo Cuando ya termine de hacer el truco Nosotros podremos ayudarlo Bueno, os digo Este truco es con ayuda Luego un poquito más tarde Os voy a traer Un truco sin ayuda Que es un trucazo Y la verdad que merece la pena verlo, ¿vale? Tanto como este Porque os voy a traer varias opciones Por si tenéis algún tipo de problema Que no os sale sin ayuda Pues lo podéis hacer con ayuda Solamente con la ayuda de un amigo Y el que no tenga amigos Pues que ponga en los comentarios Mira, mi ID Para que me agreguéis O quien se ofrece Hay muchísima gente Somos 160.000 suscriptores Ya estamos llegando a 160.000 Y habéis muchísimas personas Que veis los trucos Así que bueno Quien no tenga amigos Que lo ponga en los comentarios Y no habrá ningún tipo de problema Como estáis viendo Yo estoy llenando ya mi garaje Pues yo he comprado un LG de nuevo Ya me queda solamente un coche Y una vez que compro el LG Lo voy a cambiar Por el imponte Fenix Que tengo al fondo Como habéis dicho Ahora lo he cambiado Por el imponte Fenix Que lo tenía Lo perderé Pero podremos hacer el truco Una vez que lo tenemos Ya aquí comprado Lo único que tendremos que hacer Nos vamos a la bolita azul Y cambiamos El ADER Por el LG Que acabamos de comprar Como veis Ya tenemos todo el garaje completo ¿Sabes? Aquí estáis viendo Todo el garaje completo Podremos ganar Muchísimo dinero Como 10 12 millones Cada 10 minutos El truco para llenar el garaje Se hace en 10 minutos O un poquito menos Si lo hacéis rapidito ¿Vale? Como estáis viendo Lo único que tendremos que hacer Es coger cualquier ADER Lo único que tenéis También Que os aconsejo Que se quedéis Solamente con uno No hace falta que sea el principal No hace falta que sea el que habéis comprado Bueno Con un ADER Que se quedéis Ya podréis volver a repetir A hacer el truco Y ganaréis Bastante, bastante dinero Como veis Una vez que lo vendemos Lo único que tendremos que hacer Es llamar al mecánico Y cuando nos lo dejen Llamar al mecánico Porque tendremos que esperar 3 minutos Pues nos vamos al garaje Cogemos un ADER Lo vendemos Y ya podremos llamarlo de nuevo ¿Vale? Esto sería para ahorrarnos El camino hacia el garaje Una vez que llaman al mecánico Nos traerá de nuevo otro ADER No importa el que vendamos Como ya os he dicho anteriormente Lo único que tendremos que hacer es Dejar uno en el garaje Cuando vendamos todos Dejamos uno Para volver a hacer el truco Y nada chavales Ya sabéis Like favorito Ya sabéis que podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Suscribirse si no lo estáis Y ya sabéis que Truco a diario Spine Fury Sin trampa ni cartón A tope con la COPE Se vale a tope con la COPE Vendiendo vehículos Traiendo dinero Ilimitado todos los días Que Rockstar Para sea un truco Pues intentaremos traerle Lo más rápido posible Un nuevo truco Para que podáis ganar dinero Como estáis viendo aquí Mi mecánico me ha traído El ADER Y nosotros lo que vamos a hacer Es venderlo de nuevo Todos los ADER Que teníamos en el garaje Menos uno Que es el que nos quedaremos Para volver a hacer el truco Luego Os voy a traer Si queréis un nuevo truco De dinero Sin ayuda Reventar el botón de like Porque esto también cuesta Bastante trabajo De grabarlo Y de ir probando De ir probando Cositas nuevas De ir probando Cositas que no se queden Bugeados los garajes Es un trucazo chavales Ya sabéis Que si queréis un truco Sin ayuda Reventar el botón de like Porque luego lo tendréis En el canal Del Spine Fury Sin trampa Ni cartón Os recomiendo En la descripción Tendréis mi app Para ponerla En vuestro móvil Y cuando suba un vídeo Estaréis pendientes Ahí para que os lo digan En vuestro móvil Chavales Hasta la próxima Adiós